Baila Sevillana Baila Sevillana A bailar, a bailar, a bailar Baila Sevillana Todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar Ven conmigo a bailar Que cante la girada Que baila vuelva Baila Dime que tú me quieres, que de pena muere si no estás conmigo Te digo te piropo porque ya estoy loco y es que sueño siempre contigo Baila Derrama tu salero por todo el ardero de la feria mía Y que digan tus manos a la gloria vamos llevando la gracia prendida All the